Música Sale Esta la tenemos que ganar a huevo Ay maldito ascensor Si la sacamos huevo Hay que ponernos verga huevo Tenemos a un pinche semidios huevo y que no la ganemos Tengo una treshot y aquí otro ahí donde vas tú No mames Me están cruzando bien cabrón Está muerto del trillo huevo Ah no ahí está ahí está ahí está Hay otro no hay otro Ok buena huey Buena huey Bien provisión con visión Ok No mames estaba tocadísimo ese pendejo huey Se casi le di Ahí está ahí está ahí está Verga me chingaron mi pedo Trate de evitar que agarraran Traff Trate de evitar que agarraran No porque salto Por que salto No mames Por que salto huey No Uh que parote huey Que parote Si huey Si huey Dale porque salto huey No le salvo a ti De todas maneras no mames No me mojen la detonación Ahí está uno huey Qué parote Ahí está uno huey Ahí está ahí está uno Dale dale huey Bien tocado Buena huey ¿Dónde está la 3-shot, güey? Aguas, güeri Buena, güey Ahí está, muy buena Con chame su duro, güey Estoy echando soporte y medio, güey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Tú darte, 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 darte Estoy en soporte Ya derribé, matalo, 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 güey Uh, qué bonito, qué bonita baja, güey Estoy cubriendo aquí por el punto de control No hay que aventarse nada más Sí, ya vi, ya vi Va a ganar la 3-shot de ese cabrón ¿Por dónde, por dónde, güey? No a tu tey, perra Qué buena, güey Sí, estoy aquí, güey, estoy aquí, güey No, se llega uno Hay granadas, güey Hay granadas, hay granadas, hay granadas Son dos, son dos, son dos, son dos, cabrón Uno acá atrás Uno atrás de nosotros ¿Nos quiere llegar por la espalda, eh, chavos? Verga, güey Buena, panic Qué buen headshot Vamos, güey, vamos, güey Agárrala, sniper No te voy a ir por Boomer Cúbrenla, cúbrenla, llame No tardo en llegar Sale, ya tengo a Boomer Ahí está Vamos al otro, güey ¿Dónde se metió? Debe estar en la 3-shot, güey Quiero mi última, chavos Quiero acabar bien Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡No mames, se murió! La débil ¡Hijo! ¡Hijo de su madre la ganó, güey! Buena partida, chavos No, güey, me quitaron al MC No murió ni una vez, güey La madre, güey Sí, güey Muy buena, muy buena Pero yo, de todas maneras, me fui De tu modo, te jugó más soporte, de seguro, güey Y cuatro abatidos A veces no los abates, pero sí le dan buen soporte Sal, chavos A ver ¡No, güey! No, juey